Lo que buscamos es proteger a sectores que están en una situación de gran vulnerabilidad al mismo tiempo que restablecemos las condiciones de consistencia macroeconómica que son necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina. El primero tiene que ver con las jubilaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles altos de crecimiento. Por otra fórmula que tiene que ser consistente, que es razonable. Pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Estaremos dando un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Será un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro bono de 5.000 pesos en el mes de enero. El segundo bloque de medidas tiene que ver con cuestiones tributarias. Parte de lo que se hizo fue en el año 2015 bajar los impuestos más progresivos, el impuesto a los bienes personales. Nosotros volveremos a las alícuotas del año 2015. Y además tomamos medidas que buscan fomentar la repatriación de capitales. Se va a agravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior. Como parte de este proyecto nacional, así como eliminamos un impuesto para fomentar el ahorro en pesos, también necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares. Imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Y el 70% de la recaudación de ese impuesto estará destinado a financiar la seguridad social, que como dijimos ha sido tan dañada en los últimos años. Y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda. Se modifica el tope para las retenciones a los porotos de soja, aumentándolos en tres puntos porcentuales, pasando de 30% a 33%. Y con el trigo de maíz, lo mismo, un aumento de tres puntos porcentuales en los topes, pasando del 12% al 15%. Y también estamos dando lugar a un plan de regularización de deuda para las pequeñas y medianas empresas y para las entidades civiles sin fines de lucro. El tercer bloque de medidas tiene que ver con el esquema tarifario. Vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario por otro esquema. En ese plazo máximo de 180 días se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios. El cuarto bloque tiene que ver con un tema central para resolver la crisis, que es la deuda pública. El proyecto de ley busca facultar al Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, incluyendo la deuda pública externa. Nosotros queremos hacer promesas que se puedan cumplir. Y como parte de eso necesitamos gestionar la sostenibilidad de la deuda pública.